¡Suscríbete al canal! En segundos, espero que te guste mucho y pues ya, vamos a empezar. Ok, amigos, ahorita voy a ver a unas amigas, pero va a ser algo como que súper, súper, súper tranqui. Entonces les quiero enseñar cómo me arreglaría yo para una salida con amigas, de que a un cafecito o algo así. Voy a aplicarme agüita hidratante. Me gustan esas salidas donde hacemos cositas nosotras, chismeamos, tomamos, pero todo así como que entre nosotras. Oye, amigas, ya en estos días verán mi retoque de labios. Estoy feliz, estoy emocionada, estoy contenta. Y puedes dejar que esto se me absorba muy bien. Voy a aplicar una base. Ya saben que para el diario yo no soy tan fan de la base, no sé por qué. Prefiero como que tapar bien mis ojeritas. El contorno súper, sí soy fan, es lo mi favorito. Pero en la base soy más fan de algo más chiquistriquis, como no tanta cobertura, ¿ok? Ya saben, pero aquí ya es el gusto de cada quien. Para el diario yo no soy tan fan, ya para una fiestecilla o algo así. Algo de que te quieras ver de qué filtro de Instagram, sí, sí cobertura completa. Pero para con tus compas, con tus amigas, con tus amigas que hay confianza, pues para qué tanta producción. Arregladita cute. Voy a aplicar esta base que es la Revlon Color Stay. Yo ya traía cremita hidratante y crema para el contorno de ojos, ¿ok? Vamos a aplicar en toda la carita. Quisiera tener música acá de que es. Pondré aquí toda mi playlist. Ahorita cuál traigo, cuál canción traigo, así que ando escuchando todo lo que da. A la de Ana Paola, la de... ¡Pero yo aprendí a olvidarte! Ay, me encanta. Bueno, solo la parte de Ana Paola, la otra parte casi no. Pero la traigo todo lo que da. Pero a mí me pasa que escucho una canción. Ay, amigas, ya no estaba acostumbrada a traer la uña larga. De hecho, me duelen las uñas porque ya traía la uña bien delgadita. Y hoy fui a ponerme uñas y me las puse largas, pues como antes las usaba. Ya saben que yo de qué uñón loco. Pero me siento rara, como que no me habías acostumbrado. Pero bueno, les digo que a mí me pasa que escucho una canción. Y ya luego, de tanto que la escucho, ya luego digo, ay, ya me hartó. No sé si ustedes son como ya que ya no la quiero escuchar más. Entonces, sí, tengo como que temporadas de canciones. Ahorita ando ojerosa. Modo me enganché con una serie en Netflix. Y no, o sea, yo aparte que casi no me pongo base ahí. Entonces, a fuerzas, tengo que aplicarme corrector. Este es un corrector un poquito más neutral, como más del tono de mi piel. Pero está muy, muy... Bueno, tiene muy buena cobertura. Es este de NYX en el tono natural. Y ese me lo voy a aplicar nada más en mis ojeritas. Porque está cañona la ojera que les ando manejando, amics. Pero pues yo por eso salgo así como que con ustedes así natural, sin filtro, sin nada. Para que vean que pues no manchen. O sea, yo también tengo las ojeras. Yo sí sufro de algo de ojera. Y el párpado también lo tengo como que oscurón. Entonces, súper sí me tengo que tapar bien este rollo. Si no, parezco muerta. Voy a aplicar este corrector para iluminar. Voy a ver si les sale algo. Porque pues ya se me acabó. No he comprado otro. Este es, mira, mi top fab. Cambié por la base que está parecida a la fórmula. Igual de ligerita y con cobertura. Bueno, este casi no tenía tanta cobertura. Esta base sí tiene muy buena cobertura. Pero este corrector no sé por qué me gustaba tanto. Sí, ni siquiera tenía tanta cobertura. Solamente como que me iluminaba lo necesario. Pero sí, ya se lo tiene. Bueno, con este me voy a marcar la dimensión. De mi nariz. Ay, qué raro se ve. Ya sé que se ve raro. Pero esto neta funciona. Si nunca lo han hecho y tienes tu nariz. No, ya no tienes cero. Nunca me había acabado. Nunca me había terminado un corrector. Es el primero que me termino, creo. Bueno, también de Bisú me he terminado. Si tú tienes la nariz anchita. Amig. ¡Wey! Haz esto. Te lo prometo. Te lo juro que te va a funcionar un buen. Pones luz aquí al lado de las aletas. Así. Y luego a mí me gusta también ya hacer como que esto aquí. Son unos puntitos de luz, pero sí te hacen el paro, ¿eh? Tu cara se te ve como que más hacia arriba. Y pues, amigos, todo lo que sube está chido. O sea, todo lo de arriba es éxito. Éxito, estadiosito. ¿Qué más queremos? Entonces, siempre hacia arriba todo lo que hagas en la vida. Para arriba, para adelante. Para arriba y para adelante. Para atrás y para abajo, cero. Cero, nada. Ni volties, ni volties. Ok, voy a difuminar esto. Con mi esponjita. No voy a aplicar sombras, pero quiero que se me quite el color oscuro, amig. No manchen. Voy a aplicar poquito en el párpado. Voy a poner poquito más de este lado porque me faltó. Igual con mi esponjillis. Lo difumino todo súper bien. Voy a aplicar contorno. Este es el de MAC. Este es el de tono NS50. Y solamente en mi nariz. Porque... Pues sí, como ya me hice la B-Check. Para el diario no me gusta marcarme tanto los pómulos. Solamente... Ahí está. ¿Para qué le recargo de mano? Nomás cuando ya es de noche y me quiero ver de qué... ¿Para qué le recargo de la nariz? ¿Para qué le recargo de la nariz? Así me... Pero para todos los días o para algo así, una salidita X con mis amigas. Nomás la nariz. Bueno, la nariz aunque no me maquillé. Aunque sea algo como que súper sencillo. Siempre me doy el contorno. Ok, amigos. Vamos a hacer baking. Y siempre, mis chiquitas, cuando vayan a hacer, pasen su esponjita. Siempre. No nada más se llen así porque si no se les marcan las arruguitas. Si no tienen, pues qué chido. Pero pues ya llegas a una edad donde sí tienes. O sea, todas... Bueno, yo a la mayoría de la gente que he visto, sí tiene. Si tú no tienes, güey, pásanos el tip que haces para que no te salgan. Pero sí. Y aquí el truco es subirte a las aletitas así. Para que tu nariz se vea como que más chiqui-stiriquis. Yo no... O sea, neta, esto es un truco que me cambió la vida. Neta. Aquí. Bye, amigos. Ahí está. Listo. Y fíjense lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a agarrar poquito polvo traslúcido. Como les digo que no voy a aplicar ninguna sombra en el párpado, vamos a sellar el corrector que pusimos. Igual aquí, si tú tienes el párpado así medio caidillo como yo, pues de ley se te marcan unas arruguitas ahí. Entonces las tienes que quitar antes de sellar porque si no me las quitas, mi amor, te van a quedar bien marcadas. Entonces no queremos eso, mi reina. Queremos que se nos vea lindo, lindo, sin pliegues. Algo que a mí me choca del maquillaje. Así que yo he visto en gente y sí me da... Sí me causa un conflicto que a mí también me ha pasado. Hay veces que pues eso no se controla. Te sale la grasita natural de tu rostro y te sale. Pero es algo como que de lo que más me choca en el maquillaje son esas líneas, esos pliegues que se ven en el párpado. Así como que todo grasoso, el párpado y con la línea esa del corrector no puedo. O sea, neta, eso sí me causa estrés. Y sí, por eso, bien selladita esta parte de aquí para que eso no nos pase, ¿ok? Si no vas a aplicar sombra, sí, sellate muy bien con polvo traslucido, si te pusiste correcto, para que no se te vea así. Vamos a delinear nuestros ojitos. Ya saben que yo utilizo este de prosa. Ay, está bien duro. Ay, se me olvidó lo de que no tengo que abrir nada con la boca. Amigos, se me olvidó, se me olvidó. No lo hagan, ¿ok? Mirando hacia el frente, si tú eres el párpado caído, así como yo. Pues mirando hacia el frente, mis hielas, porque ya saben. ¿Vieron el video de párpado caído? Si no voy a verlo, porque si no lo haces mirando hacia el frente, no te va a quedar bien. Entonces, siempre mirando hacia el frente, mirada hacia el frente y así vas a delinear tu ojito. Ahí está. Y atrás. Hasta la mitad a mí me gusta, ¿ok? Ya que hicimos nuestro alineado, yo voy a tomar este delineador que es de color naranja, es de la marca Naturone. Y voy a hacer un delineado, pero algo diferente, miren. También mirando hacia el frente, si tú tienes tu párpado caído, porque si lo haces así, te vas a tapar. Lo puedes hacer aquí en tu pliega, abres el ojo y va a desaparecer. Y ese no es el chiste, el chiste es que se vea mi siela. Entonces, mirando hacia el frente, vamos a hacer como esto, miren. Ahí quedó. Y ya ahora sí, con la mirada sí podemos perfeccionar. Vamos a quitar el polvito y a la vez sellamos lo demás. Ok, ya que aplicamos rímel, voy a contornear mi rostro. Voy a utilizar la paletita de Bisú. El de en medio es el que a mí me gusta para utilizar de contorno. Y voy a contornear hacia arriba. Y todo alrededor de mi carita, en mis pómulos. Voy a utilizar el rubor de Yuya, el rosita. Recomiéndanme rubores, lo que sí casi no tengo son rubores y me hacen falta nuevos. Díganme cuál es su favorito. Porque, amigos, yo siempre les paso tips, pásenme tips. Así que este rubor es mi favorito de tal marca. No sé, sus favoritos económicos. Porque ahorita andamos jugando la economía. Entonces, bueno, lo que quieran. Pero que sea su favorito y que esté chulo. Y que digan, wey, este lo tienes que tener porque está increíble. Yo soy fan de los rubores y tengo bien poquitos. Oigan, está bien bonito este rosita, el de Yuyis. No lo había usado tanto y me encantó. Ok, aplicamos aquí. Y probo un bronceadito, así me gusta. Este es un maquillaje neta, fácil, bonito y sencillo. Se van a ver. Incre, incre, incre. Van a hacerle envidia. Vamos a aplicar iluminador. Y quiero algo doradito. Voy a aplicar esta paleta de iluminadores. Que creo que si tú buscas una paleta de iluminadores buena, bonita y barata. Y que tenga tres tonos súper bonitos. Esta de Perplex, sin duda, es de tus mejores opciones. Súper pigmentada, súper bonita. A mí me encanta. Entonces, si estás buscando, comprarte un iluminador. Esta es una muy buena idea. Ok. La nariz. En los labios me voy a aplicar este labial. Este labial de Yuya. En el tono. De ahí está el tono. Quédate. Y es un tono súper otoño, amigas. O sea, es como naranjita seco. Súper otoño. O sea, yo lo vi y dije, güey, este es otoño. Quería otro más vibrante, pero no. Este está lindo. Este es el resultado final. Vean qué bonito y sencillo queda. Ahorita voy a ver qué me pongo de ropa. Voy a buscar algo otoñal. Y regreso y les enseño. Y pues, este es el outfit. Pantalón de mezclilla rotito a la cintura. Bajito, un crop top color otoño. Es casi idéntico al labial. Está súper bonito. Me encanta porque tenía calor. Ahorita voy a poner otra chamarrita de mezclilla. Y vámonos. ¿Qué les pareció el resultado final, amigas? A mí me encantan los delineados. Siento que en un minuto cambias tu look totalmente. Son súper fáciles, súper bonitos. Cualquiera los puede hacer y se te van a ver increíbles. Lo puedes hacer de cualquier color y se va a ver espectacular. Si lo recreas, por favor, etiquétame por mi Instagram. Me encanta verte. Te quiero mucho, mucho, mucho. Te mando mil besos, mil abrazos. Y nos vemos muy pronto en un próximo video. Bye.